Vamos a hacer esta rola freco, pa' que quede pa'l recuerdo loco Avientese unos coros mi perro, de esos que llegan al corazón del barrio Vengo de un lugar que es difícil realizar, tus sueños y tu meta no son fácil de alcanzar El calor se está sintiendo en la jungla de concreto, es la misma situación Cada día que despierto, vengo de un lugar que es difícil realizar, tus sueños y tu meta no son fácil de alcanzar El calor se está sintiendo en la jungla de concreto, es la misma situación Cada día que despierto, todo es lo mismo cada vez que se levantan Es la cruda realidad, aquí ya nadie se espanta En la zona está caliente y le pongo yo más mente Y mi sueño realizar y todo sea diferente Lo llevo en el cor a los que libre no están Sus sueños están plasmados en libreta instrumental Y siempre respetando donde sea llegarás Con firmeza y cautela y ahí me contarás Por más que intentado no me libro del pasado Son tantas las tristezas que yo llevo en mi cora Y siempre me visitan los momentos del ayer En mi vida practicando siempre hacer ya lo mejor Un saludo yo les mando los que están en el caldero Poco me entienden lo que yo estoy narrando Cumpliendo aquí mis metas, así me encuentro hoy Mañana nos veremos y será mucho mejor Vengo de un lugar que es difícil realizar Tus sueños y tu meta no son fácil de alcanzar El calor se está sintiendo en la jungla de concreto Es la misma situación cada día que despierto Vengo de un lugar que es difícil realizar Tus sueños y tu meta no son fácil de alcanzar El calor se está sintiendo en la jungla de concreto Es la misma situación cada día que despierto En realidad de donde vengo no me quiero ni acordar Fueron muchos los devergues que tuve que superar Que ahora tengo que olvidar Son muchos los caídos que por siempre quiero recordar Le dispararon a mi primo, no lo puedo soportar Cuanto tiempo lo negué, pero no lo superé Solo soy trompezones, pero no me hacen caer Positivamente loco, yo siempre mantengo calma Toditas esas mierdas siempre vienen con el karma Que yo dejé la calle loco, eso no es verdad Cuantas veces que te dije que no quería vivir Que prefería morir, pero es demasiado tarde El tiempo ya se me escapó No es de solo decidir o solo por escribir Yo canto pa' los míos, no para cualquier piojoso Esto es cosa seria, no para cualquier mocoso Vengo de un lugar que es difícil realizar Tus sueños y tus metas no son fácil de alcanzar El calor se está sintiendo en la jungla de concreto Es la misma situación cada día que despierto Vengo de un lugar que es difícil realizar Tus sueños y tus metas no son fácil de alcanzar El calor se está sintiendo en la jungla de concreto Es la misma situación cada día que despierto Chalate Newsy Records El tumba real Con el freco